Un ratito, un ratito. Ah, mierda, te quiero por eso. No, no, sos fanático. Ah, y otra cosa, gracias, Susana, por este espacio, pero quería decir, se han encargado de informar que el perrito, Pac, que tengo, una perrita Pac, le pusieron tango, pobrecito, se llama Tina. Ahora la perra tiene un complejo existencial increíble. Pero si es perra no se puede llamar, este... Tango. El tango. El tango, la tango. La tango, no. La tango era la pelota del Mundial 86. Entonces se llama Tina. Se llama Tina. O por Tina Tango. Lo importante es que se llama Tina. Ok. No sé si es importante, pero... Ah, bueno, es importante. A mí no me gustaban también cuando a Jasmine le podían que era una mujer. La perrita de Susana se llama Jasmine. Pero ¿por qué le pusiste Jasmine? ¿Por qué? Porque por la hija de Rita Hayworth. Ok. Pero, y también porque el Jasmine a mí me encanta. Entonces, el Jasmine es masculino. Claro, el sartén o la sartén. Me pasé 17 años vivido por suerte, mi amor, mi vida, Jasmine. Pero, pero, se pasó la vida después de que era gay y todo lo que... Todo, todo, todo. Pero, pero la verdad... No, pero, pero Jasmine ha dejado un par de hijos por ahí, ¿o no? Sí. ¿Viste? Pero, pero no, y surquiza. Tiene hijos por todos lados. ¿Qué tal? No, todo, todo. Y ahora tienes un montón de perros y no algo. Sí, pero ahora los tengo allá porque es un lugar que no quiero que los ocupe nadie. Yo lo tengo encerrado en mi jardín con su plaquita de mármol y nada, el amor de mi vida. No, pero, claro, no. La fiesta que me hizo esa perrita cuando yo volví a mi casa, nada, no, es increíble. Mi amor. Es increíble, rompe todo, la verdad que no sé, da cariño nada más porque no es obediente, rompe todo. El pan, el pan es divino. Y, pero, romca todo el tiempo, hasta despierto, romca. Sí, sí, y no te deja dormir. No te deja dormir. Claro, porque no tienen un hocico. Porque son chatitos, claro. Exactamente, entonces les cuesta mucho respirar, por ahí tienen ese problemita. Yo que moría la duquesa de Windsor y el que tenía doce, no dormían con ellos, supongo, porque se mueren. Tenían un cuarto en la casa. Pero no, porque era fanatismo total. Todos jugados, todos, todos tenían pan, 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 pero romcan tanto que, como juntos francés, digamos. Exactamente, yo en Luján tengo dos labradores y una siberiana, que esos son mis perros. Son tus vidas. Sí, con ellos, hasta con Aníbal, que es mi labrador que lo tengo hace diez años, hicimos una producción de fotos para uno de los discos, para el disco Soy Tuy, y nos fuimos a la playa, nos pusimos a jugar y ahí tomaban las fotos, así que fue una producción espectacular con Aníbal. ¿Aníbal? ¿Te gusta que yo tuve un perro que se llamaba Aníbal un coper? Disculpe, pero no fuimos para cualquier lado. No, bueno, pero es verdad, pero eso es cosa de su vida, que a la gente le gusta. Yo soy picadita, ¿qué hora viene? Pero a la gente le gusta saber. Hablame de picadita, ¿puedes comer lo que quieras? Sí, igual me tengo que cuidar un poco, ¿no? Pero lo bueno es que ya una copita de vino la puedo disfrutar, puedo comer los ricos asados y los sal. Si podés carne, si podés comer carne, lo también. Sí, igual, de manera cautelosa. Algo que no te lastime, digamos. No fritos. No fritos, claro. No fritos, por ahí no bebidas con gas. Claro, lo peor para lo que ya sabemos, nadie tendría que comer fritos. No, no, para nada, pero bebidas con gas no digo porque tenemos a un sponsor, pero... ¿Lo dije bien? Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, pero es que es una realidad. A veces te encanta tomar algo con gas, pero a veces también te hace medio... Hay gente que toma 10 por día. No, imaginate que por ahí a mí me costaba la hora de cantar, también, ¿no? Porque si tomaba algo con gas antes y tenía este problema. Yo igual antes de cantar no como nada, pero por ahí, después de tantas horas de viaje en el micro, en la vida, en una fruta, en una manzana, en una pedra, en un gusto. Pero eso también, al hacer tanta fuerza con el efragmio y demás al respirar, por ahí el reflujo molestaba. Claro, claro. Imaginate una bebida con gas, estoy cantando porque hago... No, no queda. Hay que verlo. No queda bien. No queda bien. Bueno, pero eso ya no va a pasar más. No, no, ya no pasa más. Ya te curaste, ya estás... No, ya lo curaste. A lo último poder vomitar un poquito. No, pero me alegro, mi amor, verte tan bien. Ahora nos va a cantar, pero antes el gobierno de San Luis te invita a que estés ahí, si no tengas tiempo, una semana, te van a atender como un dios, una provincia fabulosa. Vamos a recargar energías acá en San Luis por volverte a ver. Te vas con toda tu familia. Genial. Y tengo otra sorpresa, venga, si quieres, que es el disco de oro para los tiernos. Muchas gracias. Divino. Luchano Pereira. ¡Festejando! ¡Diez años por nosotros! Esto, esto suele. Esto después te lo llevan al camarín. Esto es muy importante para mí porque desde, bueno, los comienzos con la guitarrita, en diferentes programas de televisión, un esfuerzo, más allá del esfuerzo que hace uno, hay un esfuerzo familiar muy importante, muy lindo. lograr que como premio o como reconocimiento un disco de oro porque, que son por la cantidad, una cantidad increíble de discos. ¡Claro, claro! Valoro mucho el esfuerzo de todos, de cada una de las personas que están acá que compran el disco, que compran el disco. Tanto, tanto la música como el deporte. Y de triunfo, y de gozo, y tenés la tira por delante, amor mío, y eso es tuyo. Yo estoy orgulloso, feliz, agradecido a tanta gente, a infinidad de gente, pero más que nada, a las que te sigues. Bueno, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero emocionar a mi amor porque nos tiene que cantar. El amor se conmueve siempre, el amor es conmovedor. A mí también me parece que se va muy bien en decir eso y aceptarlo y poder agradecerle públicamente porque a veces uno no puede, ¿entendés? Pero es fabuloso ser amado. El disco se llama así por algo muy especial. El disco se llama Volverte a Ver porque es un placer. Volverte a Ver, Volverlo a Saber, Volverte a Ver. Mi amor, te quiero. Los van a acompañar al escenario a Luciano Pérez. Vaya, los van a deleitar Luciano Pereira.